Este fue el lugar en donde el viernes a las 10 de la noche a una señora le retiraron sus tres niños, las autoridades de niños, niñas y adolescentes, porque supuestamente pedía con ellos en las calles. Hoy, ella, familiares y vecinos exigen a las autoridades que los niños sean devueltos. Sí, yo eso es lo que le pido por favor que me ayuden. Si sigo así, no sé dónde va a parar, me va a morir y sufrir, me voy a sufrir, me pido a la gente que me ayude, por favor. Agripina Concepción, madre de 10 hijos, entre lágrimas, dice que pide en las calles para poder darle de comer a sus hijos, aunque posee una vivienda que alquila y otra en construcción. El problema fue, pensaba, yo tuve una casa, pero la casa me estaba cayendo, yo tuve que alquilarla para que yo la vaya reparando, hasta echar una calzada. Ahora yo no lo puedo pedir porque llevo muchos meses, como yo me la repararon, yo estaba pensando, yo estoy haciendo una ahí, no lo niego. Pero era para vivir de la renta, para mantener a mis hijos. Todo es malo, porque yo estoy pensando, porque yo lo que quiero es estar tranquila con mis hijos, darle que comer. Yo lo que quiero es subir esa casita para que me tenga con mi familia y no quiero perder a mis hijos. Los vecinos dicen que el gobierno debe ayudarla a construir la vivienda, aunque reconocen que no es debido que salga a pedir en las noches con sus hijos. Yo diría que no tenían que hacerle eso a ella, que la autoridad de mi hijo tenía que tomar cuenta en el asunto, para que le ayudaran a ella, para que ella terminara una casita que está haciendo. Y lo que ella hacía, ella lo hacía por necesidad, porque ella me decía a mí que quería construirle una casita a sus hijos. Los infantes serán entregados a una de sus hermanas, Paula Concepción, que le garantiza la seguridad e integridad. Bueno, yo fui donde la magistrada Maribel, y ella me dijo que a mí me lo podía entregar, pero a ella no, porque ella de sol a la noche no puede andar con esos niños. Y yo le expliqué a ella que yo tenía cuatro niños de ella, y yo podía atenderlos en mi casa, pero que a ella no lo puede llevar ahí, anda ahí así, pero que yo lo puedo tener en mi casa, entonces ella puede venir a verlo aquí. De acuerdo con las informaciones obtenidas, las autoridades de niños, niñas y adolescentes se atregarán a los infantes, a familiares que se hagan responsables. En cámaras, Will Hernández, para NTN, Giovanni Cordero.